¿Y qué es esta cosa tan curiosa que tenemos aquí? Pues esto es un ordenador del proyecto Un Ordenador Un Niño y este es el ordenadorcito con conexión a internet, con interconexión entre los ordenadores que se convierte en tablet, que se puede mojar, que puede recibir golpecitos y tal porque está preparado para que lo usen los niños y se lo lleven y esto es lo que va, lo que está cambiando el mundo, fíjate yo Permite el acceso al conocimiento y la educación a millones de niños que hasta ahora no tenían esa posibilidad en países, en vías de desarrollo o subdesarrollados y ya van por delante que los niños de países desarrollados como España donde los niños todavía no utilizan este tipo de herramientas Y ahora no vamos a poder entrevistar a Rocío porque está muy entretenido No tiene que la entrevistemos Pero estamos con Rocío Bardino ¿Bardino o Bardino? Bardino Directora del proyecto en España ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias.